Muy buenos días Sebastián, claro porque hasta la mañana de ayer eran 15.500, pero según me informan y la actualización es que ya van 22.000, más de 22.000 personas que han votado de forma presencial y también a través de internet para decidir cuáles son los cambios que se van a realizar en la comuna de Santiago respectivamente. Pero para conocer más detalles de cómo ha sido este proceso, esta votación ciudadana, estamos junto a Gabriela Elgueta que es directora de la Secretaría Comunal de Planificación de Santiago. ¿Cómo está? Muy buenos días. Preguntarle básicamente cómo ha sido este proceso de votación. Bueno, este proceso ha sido un proceso que nos tiene muy contentos, fundamentalmente porque hemos tenido una amplia votación y han votado, como usted dice, más de 22.000 personas. Esto se enmarca en un proceso de participación amplia que es un eje de nuestra gestión y se inició el año pasado con cabildos territoriales que se han hecho encuestas durante el año y que finaliza con este proceso donde nosotros estamos sometiendo a opinión de nuestros usuarios y residentes temáticas que salieron en esas instancias y que nosotros queremos, respecto de ellas, definir políticas públicas. Además, quiero destacar el compromiso también de los funcionarios municipales que se han desplegado en todo el territorio. Tenemos más de 80 puntos de votación. También estamos abordando los edificios, más de 600 edificios en las zonas donde se ubican en toda la comuna. De estas 22.000 personas, ¿cuántas? Porque la votación se puede hacer a través de internet y presencial. ¿Cuánto es la proporción de gente que ha ido a las urnas y gente que lo ha hecho por internet? Más del 80% son votos presenciales, de personas más bien residentes. Los que pueden hacer votación online son los usuarios permanentes, que además se pronuncian solo por dos preguntas de las seis. Y respecto a algunas temáticas, por ejemplo, el cambio del Cerro Santa Lucía por ponerle Cerro Huelén o el horario que tienen que tener las botillerías, por ejemplo, para vender alcohol. Estos temas que son bastante complejos, ¿van a ser vinculantes? ¿Cuáles no van a ser vinculantes, por ejemplo? A ver, en términos generales, esto es una consulta ciudadana que se rige como una instancia de participación. En ese sentido, varias de estas temáticas requieren igual después que sigan las instancias legales que están establecidas. En este caso, tanto el horario de cierre de botillería, la eliminación de las bolsas gradualmente, las que no son biodegradables, el cambio del nombre del Cerro Santa Lucía, corresponden a materias que tienen que ser aprobadas por el Consejo Municipal y que corresponde que se hagan modificaciones en las ordenanzas respectivas. Por lo tanto, lo que hace esta consulta es respaldar la decisión de la administración y de la alcaldesa TOA de poner estos temas en consejo y efectivamente serán los concejales, por supuesto, los que tienen la última opinión respecto de cómo estas temáticas se van a desarrollar. Lógico, ¿sería que los concejales se alinearan en el fondo con lo que está diciendo la ciudadana? Bueno, nosotros podríamos haber planteado como administración estos temas unilateralmente sin hacer esta consulta, pero creemos que dado la magnitud y cómo afecta a todo el territorio y a todos nuestros vecinos en su vida cotidiana, creemos que es mucho más contundente y legítimo que nosotros planteemos este con el respaldo. Serán después los concejales quienes definan estos temas a la luz de estos datos. ¿Este proceso hasta cuándo va ahora? Este proceso dura hasta el domingo, restan todavía cinco días de votación y yo los invito a todos a votar. Tenemos puntos en toda la comuna, en lugares de afluencia, en estaciones de metro, en Pasa Humada, por supuesto, en los distintos territorios, juntas de vecinos, supermercados. Gabriela, por último, importante, los resultados. ¿Cuándo, Gabriela? Los resultados se van a dar a conocer el lunes, se están acumulando toda la votación, por lo tanto no tenemos resultados parciales y el lunes están cordialmente invitados, va a ser en el edificio consistorial de la municipalidad de la Plaza de Armas y ahí se va a hacer la votación, creemos que va a ser bastante tiempo. Muchísimas gracias. Entonces está abierta la invitación para este próximo día lunes, entonces van a estar los resultados sobre esta votación y hay que destacar algo, más del 80% ha ido presencialmente a hacer su votación, lo que habla muy bien también de la ciudadanía y sobre todo de la educación cívica que tienen los chilenos respecto a materias que le competen sobre todo en su día a día y en su diario de vivir y en su comunidad también. ¿Cómo se refleja, Sebastián? Así es, Seba, y ojalá que haya harta participación porque de esa manera se da más legitimidad también a estas decisiones que son claves. Es cosa de ver lo que pasó en Providencia, toda la problemática, todo el conflicto para darse cuenta de aquello.